El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló los resultados más recientes de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares estacional 2022, donde precisa que el ingreso corriente promedio trimestral por hogar fue de $66,485 y las principales fuentes fueron el ingreso por trabajo con 64.1% y el ingreso por transferencias con 19.3%. En el 2022 el ingreso promedio trimestral monetario por persona fue de $26,860. Para los hombres este monto fue de $33,964, mientras que para las mujeres de $19,336. La cifra representa una brecha entre ambos sexos de $14,628 al trimestre, es decir que las mujeres tuvieron un ingreso corriente promedio trimestral de 43.1% menor que el de los hombres. Los hogares con menor ingreso corriente promedio trimestral tuvieron un registro de $14,135 en promedio, mientras que los de mayor ingreso fue de $208,350. El gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar fue de $40,906 y los principales rubros fueron alimentos, bebidas y tabaco con 34.6%, transporte y comunicaciones con 20.5%, gasto de viviendas y servicios con 9.1% y gastos en cuidados personales con 8.1%, revelando que lo que menos se gasta en los hogares mexicanos es en la vestimenta, el calzado y la salud. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.